Buenas 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 noches Hola a todos Guti están muteados por cierto Hola, hola, hola GBA porque estamos 3-5 Si? Si, estamos 3-5 Ellos tienen 2-2-4-6 mínimo Vale, vale Buenas noches gente, como están? Como les va? Muy bien señor, muy bien We are Kramps, bienvenido Bienvenido Kramps Gracias de nuevo señores Buenas noches 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 Ay 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 Que onda la elección de los de Inca Pero bueno No voy a decir nada No voy a decir nada mejor Y salió una Ay Ay Ok Wait low man No van caras Ahí Jumbr東西 no puedo definir como sale en verde muchachas voy no lo veo voy 5 voy 8 voy 8 voy a botar se sigue ya cramps voy con triple te atao te atao uy no se quien es ese que va con uy ya me puta pedo vamos vamos ay we se fue para allá nada y esta bien se mate suelts se influye a j uy se lo bajo el fuego cuidado me matan con muchas verdes ahi esta ahi esta me abro voy de nuevo con estrella abierto 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 ya vamos a resuelvenciar resuelvenciar voy bala de 11 10 ahora idiota uy rey al cuarto 7 7 7 va una bala por ahí cuidado uy van uno de ellos uy esa bomba de la nada van uno tengo a su 2 cuarto ay pero en serio huevo voy 7 te voy a hacer 1 hay que hacer no 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 6 no me no me dijeron votelo 1 6 7 osea 4 6 7 8 y me falta una posición no me faltan dos posiciones yo salio en 0 fue bottom 2 o 10 11 bottom 2 6 7 8 va si mantengamos que vean dale como pegatoni desesperado uy ha cambiado pregunté del azul y no me dijeron yo bueno yo en ellos no se está viendo dale yo no lo veía como iba a partir en ese entonces me rotiando vale no no ah i i e i i me ha cambiado al vídeo no vale i i i i i ¿Quién se queda? Me quedo con el ultimo. Yo me quedo... Ya, corre. Los dos. Corre. Yo me quedo por baneas. Sin caja de 6. Voy a tratar de atajar. Cramps, toman la cerrada, ¿cierto? Ya me abierta. Ah, ya. Buena, buena, buena. Ahí salí. Me salen bananas, mejor no. Dale, matale. Me quedo... Me quedo en la abierta. Vale, te sigo, te sigo. Va, va, va. Avisa a cualquier cosa. Sí, tengo muchos patatas. Tranquilo. ¿Qué te compro el boomerang? Me roban roja. Tienen boomerang, cuidado. Tienen muchas verdes, cuidado. Sí, veo el boomerang. Ya me salió bala, giro bala mejor. Dale a rojear seguramente, eh. Atajo, tranquilo. Voy abierto. O pasa la roja. Sí, tranquilo. Corre, corre, tranquilo. Va, va, va. Buena. Te siguen ellos, ojo. Así que no quiero usar el hongo porque... Ya. No hay nada. No hay nada. Tengo azul, quien va primero. Mande, 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 mande. Me robaron, wey. Vamos, botón 3. Voy cuarto, eh. Tira fuego, cuidado. No soy... No, me pillo en el atajo. No, no, te damos. Toma, bueno. Sí. 10. Te mataron, Jota. Sí, te mataron. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Eh, fue el mío. Oh, chicos, disculpen. Fue el mío. No, tranquilo. 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 Sí. Pasa. Estaba bien dorado, ¿cierto? Eh? No, venías en dorado. No, no, no. No, no, no. Me tiré por Z. Me traje y me salió como un Z. Me traje para medir la Z y no vi que era Z. Sí. Bueno, sí. Pa, suele pasar eventualmente. Eh, estamos todos al medio. No sé si quieren Electro, Animal, alguna otra. Eh, Electro, ¿no? Sí, Electro. Va. Oh. Está recién empezando, no pasa nada. Sí. 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 Salud, Trega, todos los que están viendo en directo. La mayoría son bots. Los bots deberían saludar de vuelta, ¿no? Lo siento, lo siento es que me trajo un llamado de vuelta. Sí, tuve que... Tuve que contestar, lo siento. No te preocupes, no te preocupes. No, no, no. No me diaba. Tuve llegado un poquito más arriba, pero me frené para contestar. No. No hay muchas ganas. No hay, no hay mucho ganas. Sí. Sin comentario. La 3. Por favor, post. No hay más. ¿Te quedas con el, con el de ellos, Nota? O hubiera sido el otro. En todas formas, de todas formas. No... Uy, me come la planta. Voy 10, 9 Estoy yo, Guti Me quedo con el ultimo de ellos Está muy atrás No sé si se cayó Tengo roja Pero él se queda mucho Sí, estoy yo con él Hacérmelo de guardar Te sigo Krams Si alguien va 10, cúbrese Por favor, tengo el azul ¿Quién va primero? Mándalo porque si no dice nada, mándalo Me arrojean, me arrojean Está holdeando mucho a Stray este cabrón No, no, no Está azul, cuidado Tiene el 8 Oh, no puede ser La rompieron creo Voy 3 Voy 5 7 Me juré 3 6 Quinto, quinto, quinto Voy 9 El 8 Tiene champiñón Esquiren con rojo No, no tengo la Tengo por derecho Tiene la izquierda Tiene la izquierda Tiene la fuego, cuidado No Atajo, atajo de quinto Tiene el 8 Tiene el 8 Voy 9 Ok Mátalo Cuarto Vale, por derecha Tiro ese para adelante Lo maté Cuarto Me maté Me maté No, me maté 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 ¿Quién? Muy bien Voy 9 Se está guardando Voy cerrado de 8 Bueno, mira A ver si lo tenía Es lo que decía wey Hay unas verdes ahí cayendo ¿Cuánto? Quinto Ocho, nueve La manqué mucho Perdón, cuatro, cinco, ocho, nueve No pasa nada, tranquilo Que se me perdió de vista Y ahí, ese fue el error La manqué mucho Oye, es que él se queda mucho Ahí lo pegué demasiado Sí, sí Se quedó harto, pero yo no Corrí bien la pista tampoco, entonces Lo tenía a vista siempre Y perdí dos curvas que las hice muy mal Y ahí se me arrancó Y no me dio nada para alcanzarlo rápido Entonces ahí fue el problema Gente, ¿qué quieres? ¿Qué vamos? Cuatro, cinco, ocho, nueve, botón dos Otra vez escucho Otra vez escucho Eh... ¿Metro? Metro, vale Ya, vamos con metro Hoy salió muy rápido Salió muy rápido a la pista Y empezó Y empezó Ok No, nadie está mirando Va a agarrar Ay Ay... Eh, corrúo También que sigo Yo me quedo, Gota, corre, me quedo con él, voy con triple verde, de 10 me abro, me abro, me voy por afuera, me voy por afuera, me voy por afuera, me voy por afuera, me mató, me mató el de 8. Tiene bomba, tiene bomba, tiene bomba, tiene bomba, tiene bomba. Ah, era el canon que tenía fuego. Dale, ataja si quieres, tengo fuego de 6. Dale smoke. Buena, buena, buena smoke. Tienen fuego. Quinto, he sido enzo. Vale, voy a Gota, me roban el blu en azul hoy. Uy, en fuego, me matan al fuego. Tienen la azul. Van primero en serio. Tengo verdes de 6. Te sigo con las mismas verdes de 3, fuera con 2. No, no puedo, estás bomba. No, sí, también. Tengo agotelo, hay uno de ahí, pero tengo agotelo. Tiro verdes hacia adelante, por derecha. No, no puedo, está en el norte. Por izquierda. Vale, no puedo, voy a matar a... Eh, Kraus, spamea alas por izquierda, por izquierda, por izquierda. ¡Mare! Sale estrella de 6. Buenísima, buenísima. Cuidado. El último va muy lejos. No lo veo, lo metimos en la estrella. Muy activado de aquí. Fuego, 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 fuego. ¡Oh! A ver, pega uno No se como diga esto Oye, que bueno que no te llego el boomerang venia de vuelta 3, 4, 5, 6, 8, 11 No podia despejarle cosas Oye, no le pegue a nadie por accidente En la meta no, mataste al de ellos Si, mataste a los de ellos, bueno Si Que quiere gente, 3, 4, 5, 6 8 Electro Electro no Ya Bueno Vamos Creo que si tengamos ojo porque como se esta quedando el de ellos mucho Va a tener que haber uno si o si haciéndole marca Yo estaba ahi haciéndoles a vos pegados pero me salio bala ahi Y ahi ya Si, no No se Ahi teni que avanzar no va a bote Si No hay mucho que se Es que se puede hacer No hay mucho que salir No hay mucho que salir No hay mucho que salir Ahi y ya lo tengo Voy a ver y para dejar de leer a Hexty Voy en cuarto Eh, verde, verde, verde Si, si, me traigo Voy en 7, por donde es verde Quinto Quinto Vale, voy a pull ¿Puedo usar muy de 9? Puede ser muy de 9 Tienes roja, tienes 4 Voy 6 Tengo azul, quien va primero, tengo azul Tienes el 6 Vaya Va azul Cuidado, enzo, tengo verde Si, si, si Adelanto Cuidado, vuelvo azul, ah, vuelvo con la hueva Si, la vamos hacia delante No, no 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 Una verdad No Te dejo doble, Cramps Voy 7 con roja, siempre a 6 Y yo La tiro Tengo rayo, tengo rayo, tengo rayo Tengo 8 El Pasa abajo la vez, pasa, no hay que romper Voy 10 El que esté más adelante, que cuente El 5 El 5 Tienes que ya Yo hay 10 Cuento acá, eh Va de par en 2 Vale, vale Tengo azul Rayo en 3 2 Ciro en 2 Bien 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 Muy cuarto Voy tercero Bien Yo tengo un doble Roja No 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 Le No Lo No 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 ¿Mansión? ¿Mansión? Sí, en el caso del rayo solo digan un poquito más el tema de la posición y dependiendo de la situación vemos si el que está más delante lo tira o lo hace un intermedio y no tengan miedo a tirar el rayo si se equivocan, no importa es preferible que no equivocen la otra vez lo estábamos hablando pero Grams o Botelo no estaban en ese minuto es preferible tirar el rayo aunque sea malo, a que nos ganen el rayo o que nos demoremos vueltas y media y nos quedemos con él al final, para esto es esto no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no tengo azul, working Méndale manda, manda, manda manda, manda esta doble, esta doble tipo, tenían dos pero se所 made vale hay uno muy atrás, ojo Soy yo, soy yo, soy yo Ah, vale Oh, ¿le llegó el Kram? No, 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 no No me sale nada Es que como Kram tenía estrella, por eso le tiré la roja Es una estrella, eh, tarda No me llevaron, ah, pues cuidado para una bala Y mira otra ¡Ego azul, muchachos! Ah, no Bala de 10, cuidado No, voy 2, me llevaron Ah, y le sale triple la roja Y 4, no, no Voy un problema Pulpito, es de 7 Es de un pulpito Ah, me llevaron No tuve nada que hacer Botón 4 otra vez Hombre, quedó No te creo 5, 7 No Desde las balas me quedé No, tú no sigas eso Dale 4, 3 Oye, hay una mosca, hay una mosca wey Anda acá Ahí está Lo siento, lo siento Estaba al lado de ese Que mandé parque bebé Ah, no, sí Puede servir, tranquilo Algo, ¿no? Queso 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 Ok, yo me quedo. Perdón, Gucci, confiamos en ti. Arranco hasta atrás. Vale. No bromeco nada. No bromeco nada. Ha sido Jota. Ten el, ten el, ten el. Ten el rojo, ten el rojo. Tienes atajo. Lo mato. Buena, buena, buena. Dejo gol. Fui uno. Cinco completa no? Tercero? No hay dos. Dos. Dos izquierda, derecha o no? Uy, casi le llevo. Platano en doble. Hace dos. Tengo rayo. Tengo rayo. Tengo rayo. No tengo dos. No me lo puedo. Tengo una, una, una. Tengo una, una. No me lo pueden ver, eh? No me lo pueden ver, eh? No me lo pueden ver porque llevo estrella antes. Ahí es más con dos. Yo no tengo dos, yo no tengo. Azul de siete. Vamos con dos. Azul de siete. Puso estrella. Puso estrella. Bueno, dale, dale, tírala. Tiramos el rayo. Dale, dale, dale. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Perdí el ocho. Ah, bótelo y bala. Dale, dale, dale. No, lo perdí, tira, 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 tira. Vámonos. Tira, tira, tira. Y la doleada no se acabó. Ah, vale. Van a dar riquitos, muchachos. Doble de cuarto. Tengo el azul. Tira, tira, tira. Me mata. Por que estoy lleno de cuidado. Cinco. Es cuarto. Botón tres otra vez. Botón cuatro. Ah, no. Dos, cinco, ocho, nueve, botón dos. Tira, tira. Ayúdite. ¿Es idea mía o el contenido lo escuché desfasado? No estoy seguro. Se escuchó raro. No se escuchó fluido. Claro. Parece que el Discord nos troleó lamentablemente. Exactamente. Porque van dijo tres dos y le llegó a su enzo el azul, claro. Es casi un botón. Si, yo lo tiré cuando. Y a ti. Sí. Sí, cofre. Anybody que querías, muchachos. Mansión. Vale. Ok. No. No escuché. ¿Qué? Mansión. Oh, que se escucha mal el Discord, viejo. ¡Silentador! Sí. No escuché. ¿Qué? ¿Qué pasó? No escuché a la pista No, tranquilo, tranquilo Era algo de hu, eso era algo Sí Yo me quedo con ellos Haz que se muevan porque se queda siempre todo mierda Voy cinco, tejo Yo voy dos, te busco Voy siete Voy dos Voy tres Voy diez Para la derecha Ya te han sacado Voy nueve Voy dos Y es Y me mata Es el chile Me mata Duele por derecho, voy He siguió, Cramps Ok, vale Un cuarto Oh, oh, oh Perdón, Cramps Perdón, Cramps, o sea... Perdón, pero... Otro tiraste Sí, yo tuve que tirar alguna ampala a evitar la roja Va una verde, cuidado Voy cierre Voy con su última primero Voy yo, te aviso, te aviso No, 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 no Te ganan dos Me pasa uno con verde Que pase, que pase, que pase Tira, 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 tira Tira, tira 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 Vas a su Te sigo, Jota Te sigo, Jota Te sigo, Jota Voy a atacar Sí, ataja, ataja, ataja Voy a atacar de diez con estalla, cuidado Si tienen roja, Enzo, o verde, no sé cuál No, verde. Buena, buena, buen, buen ¡Ahhh! ¡Casi llegó la bomba! ¡Piter, segundo! ¡Sexy! ¡Tengo bocina, pero no! ¡Me roban bocina! ¡No, fatal! ¡Qué pegado, pelotucha! ¡Qué hubo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, wey! ¡Oh! ¡Qué asco, wey! ¡Qué asco, wey! ¡Ay, ay, ay, ay! Pensé que ya estaba más oxidado ¡Ah! ¡Está complicado! ¡Está complicado, verdad! ¡Eh! ¿Qué cuesta y muchas más? ¡Botón! ¡Botón 3, de nuevo! ¡Mmm! 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 ¿Cuál vamos? ¡Ehhh! ¡Mmm! 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 ¡No sé! ¡Mmm! 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 Me acuerdo que me liquido ahí Me dejó, vamos a hacer Si, no, si no, muchas gracias Toma Le salió esto El Blue Lake Vamos Vamos Voy a ponerme el lente Vale A la derecha en el medio, vamos Vámonos 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 Que no rebuffe No, mierda Vámonos 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 Si, si, porque si no había dicho Si Voy 4 No, ahí me veo Pongo primero con bomba Me mata esconder Si, llevaba triple, voy 5 5 Vámonos 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 Estoy haciendo 8 Estoy haciendo 8 Rayo en 3, 2, 1, Rayo Sabe en verde, cuidado, la tiro, la tiro Me mataron la bomba, bueno ¿Pero tú me tiró, cuñito? La corte Ah, me mataron con estrella antes de la bomba 4, 6, botón 4 Esa bomba hizo que haga Sí De hecho, yo no morí de milagro, si nos habríamos quedado Votop 5 Sí Ay No sé si quieren desierto Puede ser Juchu, ¿no? ¿Circuito? ¿Vas Valle? Ya vamos Valle mejor, sí Porque el circuito no está mucho Trabajo Vamos Valle No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oye, ¿por qué me apareció el mensaje de las pistas de esas de los circuitos en el SNES-3? ¿Qué mensaje? Si yo tengo el expansible, ¿por qué me salió ese mensaje de que porque otro la tiene yo puedo jugarla? Buena pregunta ¿No debería? No ¿Pero con quién tenía el plan que tenía que ver? En una de esas no lo ha pagado ¿Tú sabes que eres Mouk? Bueno, mi tío, vayan No 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 La renovación fue en noviembre, así que no debería tampoco ¿Para cercar dentro? Voy a tratar de tirarla pa delante, Kramps Va estar en la hora Cuando he llegado a firen 11 con estrella y bue Ahí tiene, la El que tiene pácula roja, Kramps Uy, grue Bueno, a Lu, le sale todo pa matar Si, recién nomás Si, go, sin afecto el triple Uy Que teula Tiene 12 Tiene esa Buena, buena Bu de 12 Pongale No lo veo así que Me abro por la izquierda Vale, yo voy por la derecha No, bajo por la izquierda Uh Paso Entra en fuego En 6 Tátano en doble Buena, tienen todas rojas Que hago Que puede hacer si todos tienen rojas No, el problema Cachai, no es ese El problema es que sale Mantente la booty Ay wey Pero como Estaba delante mío Como no le pegué Ay, mucha c*** Lo malda feo Voy a atajar Y me salen 3 verdes Pum Ah, la guinda la torre No lo teníamos nosotros No, no El último, no para hacerlo No tenes que ella Ay, baja No, me mata No, quien me mató No, por el cuarto Pero Así Así Difícil Tercero No, le sale de todo Yo me fui a puras zetas Si Por dos Si Miren arriba chiquillos 3, 4, 5, 7 De botón En una ocasión Mate a uno con un boomerang Y fue todo lo que me salió de ataque Y fue todo lo que me salió de ataque Y fue todo lo que me salió de ataque Y todo lo que me salió de ataque Y todo lo que me salió de ataque Ay, ese me lo maté a un tío Ay, ya Menos mal se termino esto Si Uy, buenísima vez en cuenta Buen juego Buen juego, gente Pegando con la chicha a vosotros No Nada que hacer Nada que hacer No, no, no ¿Quieres un amistoso? Si Si, no te pregunte Nos estamos viendo Cuídense Que estén bien Gracias Cuídense, gracias por jugar Si, descansen Descansen Que estén bien Igualmente Gracias chicos A los que estuvieron viendo la transmisión Nos estamos viendo ya mañana Espero Aunque yo creo que va a transmitir ahí la L Nos vemos, cuídense, abrazo Bye